¡Muévete! ¡Vamos! ¡Levántate y camina! ¿A dónde vivas? ¡No has sabido! ¡Vamos al concierto! El Ministerio My Shepherd está organizando el concierto ¡Levántate y camina! ¿Cómo? ¿Y quién toca? El grupo Kerigma, Augusto Pico, Michael Paniagua, Carol Deniz, el grupo de la base de la Iglesia Catedral del Valle, Quito Norte, Sion, Apura! ¡Qué chévere! ¿Dónde es? Este sábado 10 de agosto a las 3 de la tarde en el Seminar en Azaren, junto al intercambiador de carcelé. ¡Te una! ¡Vamos! Tenemos muchas sorpresas. Ven con toda tu familia y te esperamos.